Tu sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram, no te importa el que dirán baby Con las fotos que tu subes yo muriéndome Por ser el que te calienta En la noche Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstrame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstrame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Yeah Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento J-Boppin' a la compañía de mi J-Boppin' a la banda de mi J-Boppin' a la banda de mi Sky, rompiendo el bar M-Mama Moustie 1-N Faith Let go Infinity Music Energía Están DJ Producir Producir Producir